En el vídeo de hoy nos volvemos a sumergir una vez más en aguas profundas con nuestro tiburón para encontrar unos de los nuevos cetáceos que han llegado al parque ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blister y ya estamos aquí de nuevo en Jurassic World 2 Ark en nuestro parque de dinosaurios en donde dormimos a los dinosaurios de un solo tiro porque somos así de buenos y hoy tengo una gran noticia que daros y es que todos los gordos corren no, ahora en serio ¡Oh! Me había subido encima del bicho Bueno, hoy tengo una gran noticia que daros y es que en el vídeo de hoy, ¿vale? Bueno, en el vídeo de hoy no, pero sí en estos últimos vídeos hemos hecho un progreso enorme ¿Dónde va? ¿Dónde va? Me ha reventado el bicho este Hemos hecho un progreso enorme en traer nuevas criaturas de Atlas al vídeo O sea, al vídeo, a este universo, ¿vale? A esta dimensión Y el caso es que hoy vamos a usar el mod de Sadloss de Atlas Bueno, es, me parece, Sad Atlas Import, me parece que es S-H-A-D, por si alguien lo queréis S-H-A-D, Atlas Import Que se basa en traer a las criaturas de Atlas a este mundo Y hoy tengo una gran Ostras Noticia para vosotros y vosotras Y es que vamos a volver al mar En busca Vale, muy alto quizás De unas ballenas increíbles Vale, ¡uh! Lo he hecho perfecto esto Madre mía Mirad que bonitos que son estos, ¿eh? Y este es el... El más fuerte, ¿no? En teoría Bueno, recupero el dardo ¿Cómo se llamaban estos? Deinonicus Pero me ca... ¡Uy, era el deinonicus! ¡Qué susto me ha metido! Bueno, el caso es que vamos a ir... ¡Ostras! Se me había olvidado Vamos a ir primero a por, obviamente, los útiles de... Eh... Pesca De pesca, no De andar por debajo del agua, vaya Y vamos a pillar a nuestro tiburano A nuestro megalodón Para ir a explorar estas ballenas, ¿vale? Para ir en busca de estas ballenas Entonces, a ver Como siempre, los tengo aquí Seguramente me voy a llevar también Los... Arpones estos Aunque no sé si me valdrán de mucho Contra las ballenas Pero bueno Primero probaré, supongo, a domesticarlas Con... Con los arpones Y luego ya probaré sin los arpones Porque deben de ser bastante difíciles de domesticar ¡Qué sonido que hacen, tío! ¡Qué miedo! Espero que cuando estén por aquí O sea, que cuando ya vuelva No estén... Vale Vale, aquí ya no puedo venir Vale ¡Hala! ¡Fastídiate! ¡Maldito raptor! Pues hala, vamos a cambiarnos Entonces de traje, de baño y demás Me pongo esto Me pongo esto Y me pongo las aletas Más que nada me voy a poner Lo que son las gafas Porque Creo que por aquí Si no se han equivocado los Científicos de mi parque Hemos encontrado A una de las ballenas De Atlas ¿Vale? No es la ballena que estamos buscando La que estamos buscando Se parece más A un cachalote Pero estas ballenas Que son muy parecidas A la ballena jorobada Son muy tranquilas Y súper bonitas Ya las vais a ver No sé si llegan a hacer ruidos También como las ballenas Del mundo real Creo que estaban... Aquí estaban, eso es Os iba a decir Creo que estaban por aquí Si no me equivoco Ah, lo que pasa es que hay Están cerca de Esos bichos raros Que no me hacen mucha gracia La verdad No le he dado al... Vale, ahora sí que le he dado No sé cómo se llaman exactamente Esos bichos Uy, pero da muchísimo miedo Tío ¡No, no, no! Ha ido el tiburón Vale, le voy a decir que venga Hacia donde es No le he dado con el arpón Vale, ya está Lo habían como herido, ¿no? Parecía Vale, otro menos Pobre megalodón Pobre megalodón, tío Mira, mira cómo lo han herido, ¿eh? Se ha quedado fastidiado No os creáis Pero mirad qué chulo Podemos verlo desde... Desde cerca Ahora la ballenita está Creo que estas se pueden domesticar De manera pasiva, ¿vale? Dándoles de comer... Uy, qué susto Me ha metido el megalodón Dándoles de comer De manera normal Y ya está Pero son súper bonitas, tío Son muy, muy bonitas No sé cómo se llaman Aegis Se llaman como el comando de... Age of Empires Para conseguir las cosas al momento Qué gracia Vale, vamos a pillarle al megalodón Algo de carne, entonces Me voy a llevar, de hecho Todo el pescado prime que tiene Porque creo que es lo que vamos a usar Para domesticar a... A estos cachalotes De momento, como no tenemos una zona Eh... Designada para el parque Y os quería mostrar A estos animales A estas criaturas Ostras, mirad Pues ese de ahí es un pulpo Y es otra de las criaturas que... Que no trae el mod este de... Del... Del atlas Pero que sí que también es de... Sadlos Madre mía Sí que es duro el pulpo este, eh ¿Me están dando comida o algo? No No me están dando comida Pues nos vamos de aquí Sí que es duro el pulpo, ¿verdad? El caso es que esos pulpos son también Del... Aquamanía mod Me parece que es Si no me equivoco Creo que se llama así el mod Y este es un mod Que está bastante chulo, la verdad Que te trae un montón de cosas nuevas Al... Al océano Es de Sadlos también, como os decía Así que os recomiendo Que... Si os gusta mucho los mods Pues que os paséis por... Por su página oficial Vale, vamos a ir entonces... Voy a ir hacia aquí Voy a intentar bordear esta zona de agua Mirad Como por aquí estos son aguas bastante... Bajas Voy a intentar ir sobre todo por la costa ¿Vale? No bajar demasiado Ahí hay una ballena pero no es Ostras, son un Mosasaurus Y un montón de Sipacignus También de esos... Bichos... Que son súper agresivos Paso, paso Vamos a seguir por aquí En principio yo supongo que estas ballenas Estarán por la superficie Más que nada porque Si lo pensamos bien Las ballenas al final Acaban teniendo que subir a la superficie A respirar Entonces... Digo yo que estarán más cerca de la superficie Que del fondo Pero mirad Aunque ya sabéis que los cachalotes Creo que pueden pasar Hasta dos días En el fondo del... Del mar comiendo caramares Mirad que chulas son estas orcas Estas también son del Aquamaníamo De Sadlos también Vale Lo bueno de las gafas Es que se ve a una distancia Increíble Vale Vale Vale, he hecho un pequeño cortecito Porque se me estaba lagueando Un montón Oh, oh, oh Por eso se me estaba lagueando Ahí están las ballenas No sé si las estáis viendo Desde lejos Madre mía ¿Qué ha pasado ahí? Ahí No sé exactamente lo que está pasando ahí Pero... Bueno, pero viene un megalodon A tocarnos las narices Este sí que es el gran blanco Vale, vale, vale Vale, vale Voy a intentar atraer A una de ellas Es que se están comiendo A las medusas Buah, son súper depredadoras ¿Eh? Se están cargando A todos Está viniendo a por mí Bien, bien Perfecto Hemos atraído a una Vale, voy a intentar hacer Que pegue el megalodon A este lo voy a poner en pasivo Vale, me voy a volver a sumergir Para ver por dónde está la ballena Vale, por ahí viene Vamos a intentar traerlo Lo más cerca posible A la costa Vale ¡No se ha dormido! ¡Me había engañado! ¡Dol! Me ha metido un golpe Que me ha dejado súper herido ¡Me vuelve a dar! Vale Ya está dormida Odio a los delfines estos, tío Que vienen Gratuitamente a tocar Las narices Ya está Vale, la ballena se ha dormido ya ¿No? El cachalote Me parece que se llamaba Habringer O algo así Me voy a meter la mitad Me voy a llevar Un macho y una hembra Si puedo Esto es una hembra Vale Iba a decir Diego Debería comer pescado Si no me equivoco ¿Qué tal es? 480 Madre mía Vale Voy a intentar traerla Hacia aquí ¿Se han quedado Bush? ¿En serio? ¡Ah, Bush! ¡Qué susto! ¡Qué chula es! Vamos a verla de cerca Casi en el Es súper bonita, tío Me encanta su ojo Es súper bonita Vale, voy a intentar La voy a dejar aquí Y voy a intentar Domesticar alguna más A ver si el megalodón Tampoco se me ha ido muy lejos Ahí está Muy bien Voy a intentar Domesticar otra más Lo que pasa es que Esas ya van a ser Más complicadas Más que nada Porque si os habéis fijado Se han comido Al pulpo Entre todas Vale, voy a ver Si puedo atraer Solo a una Uf, uf Han venido todas Vienen todas Si no, otra opción Es llevármelas Lejos en el mar ¡Mira, Zaya! Ah, no, no, no Es otra de esas Qué chulas esas Vale Como ya se ha movido una Vamos a intentar Atraer a esta Que es la que más Bajo está Vale Vamos a intentar Engañarla, ¿vale? Para llevarla Hacia aquí No, no Atácame a mí Vamos a ir Parece que tiene Un rango bastante Grande de pegar Bueno, bueno Se tiene que ir a A darle también Al bicho ese Ostras, lo ha Lo ha dejado seco Enseguida Ya viene a por mí Otra vez Muy bien Vale, vamos a dejar Vamos a hacer exactamente Lo mismo que antes Vamos a dejar al megalodón Aquí Y yo en tierra Le voy a ir disparando Según venga ¡Uy! Qué susto, tío Pensaba que era un dragón Que salía o algo Oye, ¿dónde está La ballena esa De las narices? ¡Que se ha ido A por las orcas! ¡Uy! 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 No es fácil, eh Disparar con esto, tío No os creáis Vale, le he dado Le he dado Perfecto Ahora espero que venga Por mí, vaya Vale, vale Viene, viene, viene No sé si es más rápida Que yo o no ¡Uy! ¡Que me muerde el culo! ¡Qué miedo! Ya está Está ahí ¡Uy! Madre El Galimimus De las narices Vale Vale, yo creo que le estoy llegando a dar Si no me equivoco Ha caído Ha caído, creo Ha caído Perfecto Y es macho O sea Tenemos exactamente lo que necesitábamos Que era un macho Y una hembra Del mismo nivel, además Perfecto Vale, pues voy a hacer una cosa La voy a dejar aquí A la Jabringer esta Y me voy a llevar a las otras dos lejos Porque está viniendo ya por ahí Miércoles, tío Me han dado No me voy a poder escapar de aquí No me fastidies, tío Me van a matar al Megalodon al final Vale, solo hay una opción Aquí solo hay una opción Vale Vale Decirle al Megalodon que venga La única opción es ahora dormir a las ballenas Mientras el Megalodon viene hacia aquí No ha habido nada Qué susto Tienes que aguantarme Megalodoncito Vale Vale, le he dado, ¿eh? Tienen que dormirse Aguántame, Megalodon Madre mía Que no se duermen las ballenas Estas Pobre Megalodon Está ahí aguantando todavía Le estoy viendo Lo malo de esto Es que al haberle dejado Vale, esos no me atacan ¿Qué es eso? No tengo ni idea de lo que es eso Me ha dado, me ha dado también Me ha dado, me ha dado también Ya se tiene que dormir en breve Vale Vale, una dormida Creo que se han dormido los dos Si no me equivoco, ¿eh? Están los dos dormidos Perfecto Madre mía, tío Ya me los puedo llevar a todos Madre mía Lo que ha costado ahí Y ahí había un tiburón martillo No sé si habréis fijado Vale, pero por fin Me puedo llevar a las Jabringers, tío Que son Las ballenas Los cachalotes De De Ark Bien, lo bueno es que van bastante rápido Por el agua Que parece ser que no No los dejo de No los dejo detrás Con el Megalodon Por ahí está la otra Muy bien Y espero que esos nos dejen en paz Por favor Que seas pasivo O sea, pasivo O sea, pasivo Guamola Mollón, tío Los dos cachalotes Vale Voy a mover a uno Y los voy a dejar Más que nada por aquí Porque Como va a ser Esta Más o menos La zona Donde vamos a ir poniendo El parque Acuático Va a ser donde los deje De momento Miran, no sé si Los llegáis a escuchar No sé si los llegáis A escuchar Bueno, antes estaban haciendo ruidos Cuando estaban tranquilos Pero bueno Pues muy bien chicos y chicas Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Suscribíos Like y comentad Y nos veremos En el siguiente gameplay Un saludo a todos y a todas Y adiós